En la coyuntura de canastas y compras de computadoras sobrevaloradas, el Congreso de la República aprobó exonerarse de tope salarial para sus trabajadores y funcionarios en la Ley de Presupuesto Público para el año 2017. Es decir, las remuneraciones no gozarían de tope alguno. Esto es una medida heredada de la gestión de Luis Ibérico como presidente del Parlamento en la legislatura pasada de noviembre del 2015. Los trabajadores y servidores públicos del Congreso podrían llegar a ganar hasta 23.700 soles, un poco más que el sueldo y la bonificación de los congresistas, que en un total suma 23.214 soles. Parlamentarios de diferentes bancadas aseguraron que esto no es una ventana abierta para aumentar sus saberes, considerando que eso sería ir en desmedro de la opinión pública. No, eso está descartado, eso no se va a dar. Y además, si subiera un centavo, ustedes saben que eso es una información pública. Así que eso está descartado. Bueno, personalmente me parece que es lo más impolítico que podría darse, no tiene sentido, ¿no? ¿Para qué? No es necesario. ¿Podría dispararse a una escopeta de dos cañones, podría ser? No, de un solo cañón en este caso, pues, porque, ¿para qué dos? No tendría sentido una decisión de eso, yo no creo que nadie la vaya a proponer, ni menos que el Congreso la apruebe, ¿no? Es un tema muy sensible, la población gana 850 soles mensuales y creo que incrementar los sueldos es inviable totalmente, ¿no? De tal manera que yo creo que sí a los funcionarios sí les han aumentado, a los asesores y todo lo demás, pero a los congresistas no. Yo creo que ese monto se debe mantener, puesto que yo creo que hay que compartir también la austeridad. Por su parte, la presidenta del Parlamento aseguró que no habrá ningún aumento de sueldo para ningún trabajador. No hay aumento de sueldo para ningún trabajador del Congreso, ni está presupuestado, por si acaso, o sea, no va a haber. Entonces, mal hubiera hecho yo, como mesa directiva, proponer que se les rebaje algo que venían ganando. Cabe resaltar que esta medida fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en abril pasado.